Lo nuestro es estar presentes en todos los juegos. Con altas y bajas, el potro de hierro necesita seguir su camino para regresar a sus años dorados. Pero los de Zacatecas no son fáciles de vencer, pues buscan sobresalir en este torneo. Un encuentro muy parejo de la Liga Expansión MX. Martes 19 de marzo. Atlante contra Mineros. A las 9.8 Centro 6 Pacífico. Por VIX. A las 9.8 Centro 6 Pacífico.